No me conoces aún Porque lo nuestro fue tan apasionado Que no nos dimos la oportunidad De decir cosas de amor de verdad No me conoces aún Las emociones que te hice sentir Son solamente los días de abril Nos quedan años de amor por vivir Ven a mi casa Abrázame, hazme el amor Pero esta vez Con una mirada No te conozco No me conoces a mí Sorpresas hay por vivir No me conoces aún Porque dejamos correr el reloj Entre caricias y haciendo el amor Sin conocernos un poco mejor No me conoces aún Y nos amamos Sin ganas de amar Y nos besamos Por tan solo besar Vamos a darnos la oportunidad Ven a mi casa Ven a mi casa Abrázame, hazme el amor Pero esta vez Con una mirada No te conozco No me conoces a mí Sorpresas hay por vivir 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 ¡Gracias!